Ok, entonces voy a jugarlo, pero después voy con vos, ¿ok? No me va a darle verga, te vas a salir. No, yo te la voy a mandar a la cámara. No, 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 no. ¿Puedo también? Una factoría, creo. No te la creo, no te la creo. Mirá el pin que está marcando, ¿no? ¿Qué? What the f***, como te la comiste Royce? ¿Por qué te cambiaste el equipo de la Bundesliga? Yo creo que se te iba bien ahora. ¿Por qué estás respirando una mera jeta? ¿Cómo se escucha? Es que se escucha como que tuvieran la nariz metida en el micrófono. ¿Oí? 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 Puta, ¿cómo se mete este perro a bloquearme el paro? Ay, espere aquí. What the f***? Cuatro, dos. Cuatro, dos, uno, tres. Cuatro. ¿Qué rechazo es esto? Cuatro, dos, tres, uno. Esa balita le vi ahorita. ¿Lo estás viendo a Leroy Wynn? Yo lo puse para que veas la goleada. ¿Qué? 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 Vaya. ¿Qué? 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 La parte de eso cubre bien los espacios Puta sin querer toqué el botón De Bruyne, noventa y la madre de pase, ¿cómo van a hacer eso? Puta sin querer toqué el botón ¿Pero por qué puta me levanta? Ya me levanta el balón ahí, no sé por qué No estoy haciendo nada para que nos lo atacara Lo mismo me atacó con el Neymar a la banda Puta qué golillo ese, magen Se vio pez con las guardias, a ver si está el peor Vale, vale Vale, vale, vale voy a leer bro no echa ni pija No... Pero que no se me sube No, pero ese no... Mateo, ¿sabes de qué lo voy a poner? Y ese más que tiene 5, dios nomás No lo voy a desperdiciar en ese bello Buena pelota para afuera Bueno, pero... Pero Gully más presencia ahí que... Que este más... Puta, los dos ninguno llegó al balón No... 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 No puedo hacer nada, eh No sé por qué tiene tantos pases y no... Y un pase tan claro con todo espacio, no la vale No... No... La misma... Fill... Pero que puta en la multitud... Loco, parada, lo vapás Con la pelota que era bajando A ver amigo, rápido ¿Quién tiene la pelota en contra de la montaña? Richard Lisson Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre Sergio Ramos Guzmán Edembele Ha recuperado ya la pelota para su equipo Nunca llegan los pasos míos, loco, no sé por qué No llegan Sin ángulo le pego el balo No llegan Ahí está el disparo. Está bien. Parece. Y nos estamos metiendo los últimos 15 minutos de partido. Y continúa por el costado. Vaya providencial recuperación de pelota. Leima. Cuatro. Robert Lewandowski Mares Corta bien esa pelota Marito no grites mucho No, no puedo Despertás a los hinchas Porque me parece que ahora si gritamos Somos los únicos que nos escuchamos en un estadio Sino entusiados por el rival Es que hay motivo, hay motivo Porque el equipo contrario está demostrando Una gran categoría Prácticamente al equipo local Lo ha encerrado en su área Y no lo dejan salir Guzmán Edembele Devuelve y toca rápido Fácil recuperación del balón No lo está dando ahí, mira Y nos cuentan cuánto le suma el árbitro Con la pelota Carvajal Decidió ¡Cantara el árbitro! ¡Depruñe! ¡Cantara el árbitro! ¡Depruñe! ¡Depruñe! Ahí la lleva Neymar Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota El carcelito que nos dice que le suman dos minutos al partido Que bárbara esa mierda Está solo Está solo que fue ese cabezazo, loco No, no me convenció ese partido 5 disparos, 5 goles, no, increíbles ¿Puedo decirte algo? No, 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 increíbles No, 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 no controló el primer tiempo y el segundo tiempo no hubo jugadas donde yo estaba haciendo una cosa y me hicieron otra cosa en los jugadores a veces te quitan lo que tú ya estás y lo diferente fue que tuviste el segundo tiempo igual si metiste los goles de temales por todo eso fue lo que yo vimos no sé no sabrá no lo parte no 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 los partidos no estoy meditando que ganó más adaptada bien ganado pero si hay cosillas que son las que por ejemplo este último gol o sea está solo ramos cabecea los pendejos y le quedan los delanteros de la línea el segundo gol lo que vi yo más de que su defensa quedó parado no hizo nada mi mcd no llegó mi mcd nunca llegó a cubrir todas esas cosas segundo gol si vi yo que la jugada la jugada esa yo ya sabía lo que iba a hacer este imagen sabía que iba a ser ese amaya y sé que iba a ser la croqueta y ya me la sé ya es la típica de este margen la jugada que ya la tenía yo nuevamente que iba a ser por ejemplo mira ahí por ejemplo Vamos Jota m*** Vamos Jota matado hijo de su madre loco No le puede sacar la bola a este m*** Jota matado 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 ¿Vos tenes a Drogba? No, estoy usando el préstamo No, ese no lo compro vos Esto nunca ganó el espacio No Total matado, mierda ¿Qué horas, hijo? Pues maldísimo no es, pero... Ya, pero aquí Ángela gana, la verdad Tal vez gula Matado débil Ah, güey Pero igual, de tan falso que es el juego Que hay veces que jugadores más débil Te ganan al más fuerte Es que... Es que... A esta imagen de... De Richarlison Para ir a meterse, a cuerpear ahí No... no lo veo, loco No sé, ese mes a mí nunca me gusta... A Richarlison No me comencé No es malo, pero... No es malo, pero le falta algo, ¿no? Sí... O sea, yo siento que como no es un jugador top... Ah... Como que la... las... Las stats que le ponen son como mentirosas Engañan un poco Sí, engañan un poco Sí, engañan un poco, ¿no? Le queda, le queda, uff Por ejemplo... Por ejemplo... Pensé que me iba a quedar el rebote a mí en la jugada esa que estuvo ahorita ya... Yo creí que me iba a quedar con ese rebote, loco Pero por qué se la das ahí si yo no la estoy dando ahí? Eso es lo que... Me puede caer mal a mí, loco Yo no se la estoy dando ahí Y encima me hace el gol porque la da mal este pende ¿Esto es yo o hay delay más, eh? La verdad es que los servidores... Lo...lo... No ves que estaban los FDC y unas cosas ahí... Todo un retardado estaba... La verdad es que sí hay delay... Que lo siento... No puedo creer... Esa mierda yo... No puedo... Los dos... Los dos... Los dos goles que hemos hecho... Son mierda los dos... ¡Ya estamos! A mí lo que me molesto... Es que no se la estoy dando a esa imagen, Y el32 delantero... Y lo peor... Que con toda la博taja ¡Oh! Como me ha pasado aquella vez con vos, Albert porque no porque no marca loco le estoy dando que meta la pata no entiendo eso no lo quieres hacer media media hora para que disparara estuvo ese más y le estoy dando y hoy no mete el pie ramo ahí no 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 tiene ramo en la zona bueno ya no se puede por la red sí pero cuando tú ya estás ahí solo le apretas el botón ahí de cambio jugador y ya te lo cambian pero hay veces también que nunca te cambias por delay más hay veces que pasa eso también que el jugador nunca te lo cambia por el puto delay más y yo lo que pienso que pasa ahorita ahí nunca te lo cambia más está bien está bien ya que el juego le tienes que dar a uno también una igual y 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 las voces en la play 5 van a ser en 3D dicen no? las que las voces? cuando hablen pues van a ser en 3D ahi estaba viendo Diego mira ahi por ejemplo como se quedo la bola ahi a ver deja la repa solo deja cuando dispara pero no la animacion del defensa si se es el juez le queda cada vez menos este partido pero la sorpresa es gigantesca quien iba a decir que en un partido donde el favorito se llevaba todos los premios salio todo el rey mas estaba viendo ronaldo ya rato mas eh no baja de 2.3 casi 2.4 mas y mas bien sube entre mas la fifa deja de ver porque ya no sale ni en paz nada un asco ya loco yo no se porque se mira tan sencillo como se da igual este mas ya loco encima con mi defensa encima mira puta mierda de paso asi que si lo vendo mas no lo voy a perder si que si lo vendo mas no lo veo si que es el que se da igual si lo vendo mas no lo veo que es el que es el que es el que pasa no lo veo No sé por qué Ese es para gol fácil Con todo en el suelo tirado Mira Bueno, no Ganante creo Mira, la estupidez, loco Está solo Está solo, ¿por qué no le da bien? ¿Eso qué cuesta, eso, loco? Ahí puede ser razonable Pero en la primera no, loco con Neymar Nada malo, tipo puta Ah, cariño, puta, es malísimo Y le va a quedar No, perfecto No, perfecto Vamos Tengo que hacer bueno, hombre No, perfecto No, tío ¿Qué hiciste? ¿Qué mierda? ¿Quién me manda acá ya? Ah, pues sí Ah, tío Ya solo tres minutos Le está quedando el partido No consigue robar el balón Y será lateral Con la pelota Carvajal Tom Delaney De Bruyne No se lo ha creado, men ¿Por qué por ahí? Ay,uda, cariño Como si tuviera un motor en el culo iba a ir con más mierda y no corren más que vinicio o jamás pero para que no ocurra tanto a vinicio tiene que tener 95 y como todo el activo medio parejo en disparos, el más efectivo no sé por qué pero el que falla de bruise no me entiendan lo que es que la verdad que eso no o sea son goles claro yo a mi animación que vi la animación que yo vi aquí fue que se trabaron los dos ahí la bola y por eso que yo vi así como que como que por eso te digo que a mí se me hizo raro porque yo fui a marcar con todo y por qué le queda todavía a veces que para mí no es el delantero del juego es más yo jugué con cristiano ronaldo yo no siento igual que él se levantó aquí aquí no sé yo pero es lo que le digo yo a este a este libro se ve se ve la rapidez que hay en los dedos cuando hay una jugada no es lo mismo no es lo mismo los dedos ya de uno más duro y no que no sepa qué vas a hacer no sé que no es que yo y yo ya sé lo que va a hacer hay veces que hay veces que unos partidos más se ganan teniendo idea porque porque mira mira dime si no dime si no es la que es la más típica que te veo que 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 hacer más el fecho y la croqueta o sea el combo y yo ya sé que va a hacer eso y yo ya yo ya sé que lo va a hacer por ejemplo en la jugada que ramos nunca metió el pie loco si vos ves la repetición que si tenés ahí para verlo ven la repetición estuvo un par de segundos parado Lewandowski para disparar y nunca ese maje nunca nunca le metió la pata eso es lo que yo digo como o sea es un gol que que era evitable fácil el del inglés pues no sé si chocó la bola le quedó y boom y dio una remató va ahí ya no se puede hacer nada pero por lo menos se fue a bloquear va y ya no es bien raro la hizo y la y la y el primer gol que me haces yo estoy tirando el balón a gully porque están solo dos por ese lado el maje es el adal ese gol a pura a pura a pura riata entró esa bola porque ya ahí están tratando de quitar el balón luego que me quedan le pego pero en el palo y le queda el rebote ya ya o sea no son goles ya es un gol que debió haber entrado de primera sin pegar al palo tal vez hubiera sido mejor que hubiera entrado aquí pero no entró aquí eso es lo que me cae mal de fifa maje porque porque da tanta ventaja a veces loco es lo que me cae mal maje y le cae al y le cae a un jugador mío a veces me toca en full champion también y ya son cosas raras del juego o también puede ser casualidades de que pasa también en la vida real, pero pero a mí hay muchas ventajas al FIFA a veces, es como ese gol de que fuiste ese gol que yo lo vi como se va a quedar tanto tiempo el jugador parado si lo viste, cuánto tiempo estuvo y yo, pa, 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 que le daba a Ramos para que fuera por el balón, nunca fue pura mentira lo dejó que hiciera la mierda esa, el Facebook la croqueta, y nunca ni siquiera le metió la pata, le pegó y no, terminó todo eso y todavía se quedó parado ahí como 3 segundos mamá son las cosillas, loco pero eso no quiere decir que este maje no me ganó bien, está bien, yo acepto eso te estás jugando no, por eso, pero es que no estás hablando de él es de la FIFA es la pura mentira que son cosas que tú te quedas ¿qué haces tú? tal vez eso sí eso sí es verdad pero hay veces que uno le está apretando y apretando porque no responden también, mamá, ese es el problema a todo el mundo le pasa eso más que todo eso pasa en Champions yo no sé si a mí en amistoso me vale pija, loco a mí lo que me importa es ya en Champions ahí sí me enoja mierda, loco bueno, creo que a todos los enoja es la mierda en Champions yo creo que, bueno, voy a decirlo así no juega malos partidos los perdí feos, sí pero, ¿cómo se llama? creo que este también está jugando bien y eso cuenta mucho también, ¿no? creo que más lo deberías de poner a BLE MSO más de Brum MCD porque no haces eso que vos también no sé por qué jugas así no, lo que pasa que hay que hay que hay hay que hay que cambiar hay que cambiar muchas cosas para hacer todo eso, loco y yo no tengo monedas también 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 me salió agüero aquí vaya también me salió el agüero vaya bueno